Bienvenidos al podcast de actualidad del día 12 de septiembre del año 2024. Hoy tenemos casi todas las noticias de política nacional porque vuelve Begoña Gómez. Vamos a empezar hablando de los casi 500.000 euros que va a destinar la Comunidad de Madrid para alojar menas. Continuaremos hablando con una protesta que ha tenido lugar en un municipio de Sevilla porque quieren habilitar, atención, un burdel para alojar a inmigrantes ilegales. Después vamos a hablar de la colonización de Sánchez de los poderes públicos en esta ocasión del defensor del pueblo. Recordaréis que fue Gabilondo el candidato a las elecciones de Madrid, pues después fue elevado la figura de defensor del pueblo. Y este órgano, que también es uno de los colonizados por Pedro Sánchez, en lugar de cumplir con su obligación, lo que va a hacer es intentar quitarle hierro a la cuestión de la amnistia cuando le han pedido que se pronuncie. Decía que ha vuelto Begoña Gómez. Y hay tres noticias. La primera, de cómo va a obrar la defensa empleando la querella que hay interpuesta contra el juez Peinado. La segunda, guarda relación con Leticia Laufer, la que fuera directora de Guacalúa y un negocio que ha emprendido. También hay que hablar de que han retirado de una vez por todas el máster de la Complutense y que Begoña Gómez dio el CIF de Moncloa para poder emplear la sala de autoridades de Barajas. Cosa que ella no debería poder hacer. Recordad que ayer veíamos que hay un decreto, un real decreto, que impide que la mujer del presidente haga eso. Hay que hablar de la diada que tuvo lugar ayer y el pinchazo que supuso. Pero antes veremos nueva información de la trama con lo del caso PSOE. También hay que hablar de cómo en política internacional el gobierno laborista va a alojar en hoteles a los presos que libere de las cárceles, a los presos comunes, para hacer espacio a los patriotas. Ya sabéis que están en plan censura total, en plan orwelliano, el propio Orwell era inglés. Si levantara la cabeza y viese lo que está ocurriendo no daría crédito. Y hablaremos también de que Maduro se dispone a romper relaciones con España a raíz del reconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia por parte del Congreso de España. Hay que hablar también de economía, del fiasco, del bono social. Recordaréis el bono social que cobraba el marido de la MIMEMA, de la ministra médica y madre, Mónica García. Bueno, pues resulta que no sirve para los hogares más necesitados, pero que las rentas altas sí que lo están empleando. Y hablaremos de Correos, esa empresa pública que dejó con un boquete de más de mil millones el amigo de Sánchez, el señor Serrano. Y es que resulta que anuncian la creación de un banco público, algo que es muy peligroso. No lo ha concretado, pero por haceros un breve resumen de por dónde pueden ir los tiros los países socialistas que han implementado esto del banco público, generalmente lo que hacen es tomar dinero del sector privado, ya sea en forma de impuestos, ya sea metiendo mano directamente a los ahorros y dar créditos sin buscar el retorno. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, los bancos cuando te ofrecen un crédito, te ofrecen una hipoteca, buscan que tú tengas unas cuentas saneadas para que puedas devolverles el dinero, en caso de que sea poco probable o que seas humoroso no te lo dan. Y diréis, eso es injusto. No sé, no entra a valorar si es justo o injusto a nivel moral. Lo que os puedo decir es que en el caso de un banco público no va a tomar eso en cuenta, con lo cual va a ser deficitario. Y además no cuenta con los incentivos que sí que hay en el sector privado para que sea rentable. En resumidas cuentas, va a ser una política ruinosa en caso de que se concrete, tal y como ha habido en otros países. Bien es cierto que Correos no ha adelantado demasiada información. Y continuamente habría que ir inyectando cada vez más dinero extraído, como digo, del sector privado, de los ahorros de las personas o en forma de impuestos, para mantenerlo más o menos con unas cuentas más o menos saneadas. Es decir, que los que se esfuerzan, los que hacen las cosas bien, pagarían el pato de aquellos que no quieran devolver el dinero. Así que sin mucho más vamos a hablar de la Comunidad de Madrid. Directamente entramos ya en esto, en esta política. Bueno, es el jueguito que tienen de ahora critico a Sánchez, ahora me suma lo de regularizar a 500.000 ilegales. Entonces, esto es un asunto que se solventaría fácilmente si hubiese una política de reagrupación familiar, pero no en el sentido de que entra aquí el MENA y luego traemos a su familia. En el sentido de que entra aquí el MENA y se le devuelve con sus padres, que es donde deben estar. Y no causando un coste a las arcas. Ya sabéis que Silvian Chaurrondo decía que venían a brillar y a hacer brillar a la sociedad. La realidad es que 3 de cada 4 detenciones de menores en la Comunidad de Madrid es a MENA. La Comunidad de Madrid destinará 450.000 euros a un servicio de mediación dirigido a MENA. La prensa del Partido Popular nos venden a Ayuso como la paje del PP. Un PP diferente, lo cierto es que, a nivel de discurso, es correcto Isabel Díaz Ayuso. No dice lo mismo que Feijo, pero a nivel programático es puro continuismo de lo que vemos en el Partido Popular. Que no es sino comprar la agenda política del PSOE. El Consejo del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado destinar 450.471 euros, importantes los 461 extra, para un servicio de mediación intercultural para MENA que cuenta con medida de protección. El contrato estará vigente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y está pensado con el objetivo de facilitar la integración educativa, cultural y laboral. Esto, a efectos prácticos, no es lo que ocurre. Sí que es verdad que podría tener sentido sobre el papel, pero el papel todo lo aguanta. Tendría sentido el intentar acercar a estos inmigrantes menores a nuestra cultura y buscar capacitarlos. Lo cierto es que ya sea por una falta de voluntad, ya sea por una falta de personal, por una falta de medios o por la cuestión que fuere, no se logra, estos menores no hacen ni caso, hay excepciones, claro está, no hay que totalizar, pero una amplia mayoría de ellos no hacen caso a los tutores, no hacen caso a los profesores y acaban todo el día en la calle, acabando captados por redes de yihadistas, por pandillas, delinquiendo. Y en muchos casos, además, en un estado deplorable para esos propios menores, veíamos el otro día la noticia de que robaban en los negocios aledaños a estos centros pegamento y otras sustancias para colocarse, porque no tienen dinero para ir a otro tipo de sustancias, sin la supervisión de adultos que les guíen, hablamos de menores que no tienen capacidad de entender las consecuencias de los actos a medio o largo plazo, y acaban enganchados a este tipo de sustancias, al disolvente también, y es un auténtico drama. El pasado año, un millar de adolescentes con edades comprendidas entre 13 y 18 fueron atendidos por un servicio especializado que ofrece traducción a la interpretación, perdón, traducción a interpretación, actividades educativas y culturales, y la posibilidad de mantener contacto con sus seres queridos. El servicio, pues bueno, incluiría países como Argelia, Mali, Marruecos, etc. Los centros de acogida temporal para menores se encargarán de su educación y bienestar mientras no cuenten con un ambiente que pueda satisfacer sus necesidades emocionales y sociales. Recordad que recientemente veíamos como un argelino era puesto en libertad después de haber agredido a su monitora. Ayuso y los tipos de inmigración. Esta medida resulta chocante ya que hace tan solo dos semanas la presidenta Isabel Díaz Ayuso distinguió entre varios tipos de inmigración, insinuando que la procedente de países islámicos será difícil de integrar. Sin embargo, entre los países citados para llevar a cabo la iniciativa, no se encuentran occidentales o hispanoamericanos, sino naciones como Marruecos o Argelia que practican el Islam. De ahí que yo insistiera al principio en la diferencia entre lo que Isabel Díaz Ayuso dice y lo que hace a nivel programático. Y yo creo que tenemos suficiente altura, somos lo suficientemente adultos, como para ver lo que se hace y no lo que se dice. Como para evaluar a los políticos por lo que hacen a la hora de gestionar los poderes públicos y no por las intenciones. Porque si evaluásemos las intenciones o lo que nos dicen que quieren hacer, todos votaríamos a Pedro Sánchez, que nos decía que iba a aumentar el parque de vivienda, que iba a crear empleo, que iba a hacer que la economía fuese como un cohete. La realidad es que no. Entonces, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber que una cosa es lo que digan y otra cosa es cómo gobiernan. El centro de Menas en Fuenlabrada cerca de ser inaugurado. Mientras tanto, construyen en Fuenlabrada un centro para destinar a muchos de los inmigrantes ilegales que aterrizan en Barajas y de forma cada vez más habitual. Recordad que la principal fuente de entrada de inmigrantes ilegales no es Canarias, sino el aeropuerto de Barajas. Por otra parte, y continuando con la problemática de la invasión migratoria que supone un suicidio homográfico y además un déficit fiscal impresionante, cuando bastante asfixiados estamos ya, los vecinos de Espartinas en Sevilla protestan contra el posible traslado de inmigrantes ilegales a un burdel del municipio. Esto pues puede parecer un titular jocoso, la verdad que maldita la gracia, porque los vecinos ya os podréis imaginar. Unos 150 inmigrantes ilegales han sido acogidos en Alcalá de Guadaira, Sevilla, lo que ha generado preocupación en los municipios cercanos. En Espartinas, varios residentes se reunieron el lunes para expresar su descontento ante una información que asegura que se está adecuando un antiguo prostíbulo clausurado para convertirlo en un centro de acogida de inmigrantes. Alcaldía no ha confirmado esta afirmación, de lo que he informado este martes o que hay diario, pero los vecinos se han movilizado. Recordad que esto pues muchas veces se hace sin informar siquiera a los municipios. Por citar un ejemplo, veíamos que se destinó antiguas instalaciones militares y los alcaldes de repente se encontraron que había ahí cientos, cientos, cientos de personas deambulando de repente a la noche de la mañana porque los traen en autobuses y te los dejan ahí. Vamos a hablar ahora de la figura del defensor del pueblo. Ya hablaba antes de Ángel Gabilondo. A mí Ángel Gabilondo me parece una figura que demuestra bastante el nepotismo de este país. Si recordáis el debate que se dio, donde él, por cierto, se le escapó que quería hacer una coalición con Pablo Iglesias, algo que estaban negando desde el gobierno central, se vio un debate muy lamentable. Veíamos a Isabel Díaz Ayuso bien, a Rocío Monasterio Imperial, incluso Mónica García hizo un buen papel. De hecho, en aquellas elecciones, Más Madrid adelantó al PSOE. Pablo Iglesias lo vimos peor que en otros debates y Ángel Gabilondo lo vimos desubicado, leyendo papeles. Y uno dice, ¿por qué presentan a esta persona que claramente no está capacitada? No os hablo de las del 28 de mayo, os hablo de las anteriores que se adelantaron porque Aguado tenía intención de romper la coalición Ciudadanos PP. ¿Por qué presentan a esta persona? ¿Por qué este candidato? ¿No hay nadie mejor en el PSOE? Pues es que ahí está el problema. Ahí está el problema de nepotismo de esas 300, 400 familias que controlan este país. De aquí tenemos un hombre de partido que ha empezado siendo un pegacarteles, un calientasientos. Y que como ha estado aquí, pues habrá que ponerlo en algún lado. No debería de ser así. La política debería de ser, y esto ya sé que es lo que decía antes, de que el papel todo lo aguanta. Pero debería de ser, y así lo deberíamos de exigir los ciudadanos, una zona de paso. De que tú tienes tu trabajo, tú tienes tu oficio en el sector privado. Y que por una vocación de servicio a tu país, prestas ese servicio. Y luego te vas. No es eso lo que vemos. Vemos a gente como Adrián Alastra, vemos a gente como Bea Fanjul. Gente que no tiene ningún tipo de capacidad de incorporarse al mercado laboral. Y que chupan de la política. Y que los acaban promocionando de esta manera. Este señor no debería estar en política porque se vio claramente que sin un papel que leer, no sabía ni lo que estaba diciendo. Incluso cometiendo, como digo, y en esto poniendo en un brete al propio PSOE, el que se le escapara, que quería hacer una coalición con Pablo Iglesias. Eso no se sabía. Pues a lo mejor, siaban los números, la coalición debía de ser, por ejemplo, con más Madrid. Que ojalá que no. Claro está, ¿no? Pobres madrileños. Pero eso es la falta de talento, la falta de meritocracia y el nepotismo que tenemos en nuestro país. De alguien que es el hermano de quien es. Alguien que en los medios hizo una gran labor para el Partido Socialista. ¿Y qué hay de mi hermano? Pues el hermano como defensor del pueblo. Y dentro de esa lógica de colonización de los poderes públicos del PSOE, que estamos viendo, Fiscalía, Constitucional, recientemente el Banco de España, el CIS, pues también vemos que no hace lo que tiene que hacer. El defensor del pueblo se pliega al gobierno y rechaza impugnar la amnistía porque no rompe ninguna igualdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si un ciudadano de a pie comete un delito, va a aparecer de repente el Congreso para hacer una ley a su medida y que de esta forma la ley no caiga sobre él. No, ¿verdad? En cambio que vemos que por el interés personal y particular de Sánchez se va a hacer una amnistía inconstitucional, además, para que los políticos, en este caso los de Junts y Esquerra, no rindan cuentas a la ley. ¿Rompe o no rompe el principio de igualdad ante la ley? Digo, es que es evidente, ¿no? Gabilondo avala la ley de amnistía y argumenta que el contexto de los posibles beneficios por la amnistía que cometieron delitos no es objetivamente igual a la de otras personas que incumplieron esas mismas leyes. Entonces, cuando consideremos que hay una injusticia, podemos pisotear la ley a criterio de cada particular. Porque a lo mejor yo tengo una opinión sobre lo que es ético, que es diferente a la del señor Gabilondo, y el vecino del quinto otra diferente, ¿no? Entonces, si cada quien interpreta a conveniencia cuando está justificado romper una ley, pues esto sería un sin Dios. Pues ya abolimos todo nuestro... Que no estaría mal, porque España tiene demasiada burocracia, ¿no? Pero aquí hacemos cada uno lo que le dé la gana, reclaramos la República Independiente de nuestra casa y punto. El defensor del pueblo no ve motivos para recurrir ante el constitucional la ley de amnistía. Quien fuera el candidato de Sánchez para la Comunidad de Madrid despliega en su resolución un argumentario calcado de la doctrina del gobierno. Y asegura que la ley de amnistía no rompe la igualdad de los españoles. Pues antes de continuar, porque esto ya estaría visto, no me interesa tampoco profundizar más en el asunto, decir que si el defensor del pueblo va a estar para decir lo que diga el gobierno, ¿qué tal si nos ahorramos lo que cuesta tener un defensor del pueblo, abaratamos los impuestos para los españoles y nos cargamos una figura que simplemente está ahí para legitimar al gobierno? El gobierno ya para eso tiene a Bolaños, para eso tiene a Pilar Alegría, para dar las declaraciones pertinentes. Nos ahorramos el coste del defensor del pueblo, que Gabilondo se busque la vida donde se la pueda buscar, que no va a ser el caso porque si no lo colocarán en el Senado, en la Fundación Tomillo, en Acento, la Fundación de Pepiño Blanco, donde sea. Porque esa es la realidad. Cementerios de Elefantes para gente que no es válida y que en el sector privado se moriría de hambre. Vamos a hablar ahora de Begoña Gómez y luego de Colo. De Begoña Gómez tenemos tres noticias y una cuarta, que la voy a comentar yo ahora de viva voz, para no alargar demasiado el programa. La de viva voz, que me la voy a quitar rápidamente de medio para que podamos ver qué va a hacer la defensa de Begoña, qué ha pasado con Leticia Laufer y cómo Begoña emplea la presidencia para hacer lo que le da la gana, es que no van a renovar la Cátedra de la Complutense. Con esto la Complutense intenta alabar el nombre de Goyache, pero me temo que no ha de ser así. Mirad, lo que hay que dejar muy claro es que según el exvicerrector, Goyache le dio la orden de que había que hacer una cátedra para la Complutense lo primero. Lo segundo, que Goyache acudía a Moncloa sin pasar por transparencia, sin pasar por ningún tipo de control, a cerrar la cátedra que ya había registrado Begoña antes de su creación. Y lo tercero, que Goyache, Goyache, el rector de la Complutense, anunció un mes antes de que estuviera la cátedra la misma. Es decir, a mí me da igual todo lo que hagan ahora para cooperar, evidentemente bienvenido sea, pero Goyache tiene que responder y no basta con que nos ofrezcan la cabeza de Begoña. No, aquí hay más gente involucrada y han de pagar todos. Yo no concibo la justicia como un tomahawk para debilitar a la izquierda, aunque yo soy abiertamente antiizquierdista. La justicia tiene que ser la misma para todos porque donde no hay justicia no hay libertad. Así que todo lo que haya hecho Goyache lo tiene que pagar. Y yo me temo, a la luz de la información que tenemos, que este hombre ha sido cómplice necesario de todo lo que ha pasado en caso de que efectivamente esta mujer sea culpable. Y ahora sí, visto todo esto, vamos a empezar con lo de Begoña. La Fiscalía fabrica con la querella de Sánchez la doctrina para apoyar también la de Begoña. La figura de la Fiscalía es la de llevar a cabo la acusación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se está empleando un ente que también ha sido secuestrado no para acusar a Begoña Gómez y que sea el juez peinado el que instruya, sino para defender a Begoña Gómez. Pero es que la defensa de Begoña Gómez son sus abogados, en este caso el señor Camacho. Mirad hasta qué punto se han prostituido los poderes públicos españoles que estamos viendo un uso partidista de un ente como es la Fiscalía, el Ministerio Fiscal. Esto en cualquier país normal provocaría una reacción virulenta por parte de la prensa, movilizaciones masivas, que la sociedad civil se organice, pero lamentablemente en España, con el PSOE de Tito Mainz, con el secuestro que ha habido por parte del PSOE de absolutamente todo, incluyendo buena parte de la prensa, no genera que nadie levante siquiera una ceja de incredulidad. La mujer del presidente se creyó contra el magistrado que dirige su caso por el presunto delito de prevaricación. Recordaros que también Sánchez ha empleado de forma, a mi parecer, fraudulenta y por ende prevaricando la abogacía del Estado para creyernos a todos contra el juez Peinado. La Fiscalía de Madrid ya ha presentado su informe a favor de emitir a trámite la querella presentada por la abogacía del Estado en representación del presidente del gobierno contra Peinado. Ahora el siguiente paso a dar por el Ministerio Público se debe informar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la querella presentada por Begoña contra el magistrado. El escrito registrado este miércoles ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid halla en el camino para que la admisión de la querella de Begoña Gómez pueda recibir el visto por parte de la Fiscalía. Y recordaros también que van a valorar ahora si se archiva o no la querella. Es decir, que hay bastantes papeletas de que aparten al juez Peinado y que esta mujer se vaya a su casa a pesar de toda la evidencia. Yo, sin embargo, estoy tranquilo porque el juicio público Begoña lo ha perdido y el nombre de Sánchez está sucio independientemente de lo que hagan porque al margen de si es culpable o no queda claro que la figura de Begoña no es honrada al igual que la figura de su marido Pedro Sánchez. En ese aspecto yo tengo absoluta tranquilidad. Ayer veíamos que había un real decreto que prohibía a las mujeres del presidente no Begoña en particular a las mujeres del presidente o los maridos en caso de que hubiera una presidenta emplear pues espacios reservados para autoridades en este caso hablaríamos de ministros delegados del gobierno el propio presidente pero ella empleó la sala de autoridades ¿y cómo lo hizo? Pues hoy amplían la información que veíamos ayer y fue de la siguiente manera Begoña Gómez dio el CIF de Moncloa para facturar el uso privado a la sala de autoridades de Barajas vuelvo a repetir hablando del principio de igualdad que según Gabilondo no se incumple nunca en España bueno puedo ir yo mañana decir mira yo soy el productor del avispero de Multicanal Radio que por cierto efectivamente soy el director aprovecho por hacer publicidad del avispero de Multicanal Radio de lunes a viernes de las 9 a las 11 de la noche hora peninsular de las 8 a las 10 en Canarias ahí os espero podéis verlo por radio por iVox y también desde Youtube pero bueno no es eso de lo que hemos venido a hablar podría ir yo por ejemplo en calidad de de CEO de del INCE TV Política y Noticias de CEO de del INCE Podcast y Entrevistas en calidad del director de del avispero Multicanal Radio y decir dame las salas de autoridades no yo no podría hacer eso podría ir Paco en calidad de panadero tampoco esta mujer no es nadie porque en España vuelvo a repetir no existe la figura de primera dama y que haya que aclarar esto hoy cuando lo que vemos desde hace tiempo es que esta mujer se presentaba ante la OMT como primera dama ante el embajador de Ghana ante las autoridades de Kenia como primera dama para cerrar negocios del Africa Center ¿puede ir esta mujer y emplear la sala de autoridades de Barajas? no no puede y lo hizo ¿por qué lo hizo? porque se sienten impunes y el descaro de estas personas ya es un insulto a los españoles Begoña Gómez utilizó este lunes los datos de identificación fiscal del ministerio de presidencia en el que administrativamente se inserta a la presidencia del gobierno para la facturación en la sala de autoridades antes de su vuelo privado con una de sus dos hijas a Bristol tal y como desvela en exclusivo que diario la mujer de Sánchez investigada por presunto tráfico de influencias y también por corrupción en los negocios señores de que diario aparece en el documento de Aena como cargo esposa al presidente del gobierno este cargo no existe que os quede claro en lugar de distinguir los viajes oficiales junto a su marido con un viaje de carácter personal con una de sus hijas Begoña hace uso de los medios oficiales sin discriminar o que diario ha puesto en contacto con Aena con el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas y con la presidencia de gobierno sin lograr ni una sola aclaración y el colmo es que se pagó con fondos públicos buscad señores en qué consiste la malversación buscad figura de la malversación a ver qué encontráis la malversación es un delito contra la administración pública un funcionario o autoridad se apropia el dinero público de manera indebida o lo administra de forma desleal la querella interpuesta contra Begoña Gómez es por un posible ilícito de corrupción en los negocios y otro posible ilícito de tráfico de influencias si entendemos que se hizo pasar por una autoridad y que empleó recursos del estado aquí lo habría hecho pero yo recuerdo una noticia que estuvimos viendo a principios de este verano Begoña Gómez dispuso de fondos de la Complutense para irse a cenar para ir a comer a restaurantes de menú degustación y orientales Begoña Gómez por otra parte también empleó recursos de la Complutense presuntamente para crear una página web para su interés personal no el de la universidad y laz y laz es llamativo yo entiendo que es muy llamativo ya para cerrar la cuestión de Begoña Gómez el negociador de Globalia con la dictadura de Maduro monta una consultora con Leticia Laufer el contacto de Begoña Gómez ¿quién es Leticia Laufer? por resumirlo rápidamente recordad que Globalia tenía entre sus filiales Air Europa que Begoña Gómez entraba en negociaciones con Víctor de Aldama del que hablaremos después y con Hidalgo Hijo el padre ya sabéis que está haciendo negocios en República Dominicana un destino muy usual de los Falcon sin justificar el porqué donde es residente también Felipe González o José Bono y se estaba negociando el rescate de Air Europa por parte de la SEPI con dinero público todos los españoles y mientras todo esto ocurría a través de la filial Guacalúa financiaban la actividad de Begoña en el Africa Center y la directora de esta filial Guacalúa no era sino Leticia Laufer que es la mujer de la que vamos a hablar ahora según los datos del registro mercantil a los que ha tenido acceso a libertad digital Leticia Laufer constituyó el pasado 22 de mayo a la sociedad Consulting SL y parece ser que va a ser con el negociador de globalidad con la dictadura de Nicolás Maduro mira vamos a llamarlo vamos a ponerle un adjetivo aún peor que el de dictadura narcotiranía vamos a llamarlo narcotiranía que tiene por dos razones la primera porque es más descriptivo y la segunda porque es peor y se ajusta mejor a la realidad el negociador de Globalia con la dictadura venezolana Juan Arrizabalaga perdón Arrizabalaga ha montado una consultora con Leticia Laufer Laufer trabajó para el grupo empresarial de Barrabés entre febrero de 2017 y mayo de 2019 y se convirtió en directora de Guacalúa filial de Globalia entre mayo de 2019 y junio de 2023 es considerada el supuesto nexo entre la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez y el grupo empresarial de los Hidalgo y la titular del juzgado perdón el titular del juzgado central Ismael Moreno tomará declaración este jueves como testigo al que fuera CEO de Globalia Javier Hidalgo es decir el hijo vuelvo a repetir en España hay una serie de familias que controlan el país los Hidalgo sin lugar a dudas es una de ellas y deberíamos de profundizar más en porque esto es así la empresa clave de la trama Coldo entre ah mira por cierto ahora que estamos en The Objective The Objective cubrió recientemente la noticia de que Leticia Laufer se ha creyado contra su ex marido precisamente por brindar información al grupo The Objective podéis leer el artículo está publicado no viene al caso lo que estamos hablando hoy así que no lo vamos a comentar la empresa clave de la trama Coldo entra en pre-concurso tras sumar deudas millonarias esto pues bueno podemos deducir por ende que sin el trato de favor del estado no hubiese llegado hasta donde han llegado recordad que sumaban 53 millones entre distintas administraciones y es la empresa favorecida por Armengol Ángel Víctor Torres Sábalos Salvadorilla también la metió en su mega contrato 2.500 millones es una empresa pues que obviamente se vio beneficiada de la administración pública para promocionar soluciones de gestión y apoyo a empresas la compañía clave de la trama Coldo en las supuestas mordidas relacionadas con contratos de mascarillas en plena pandemia ha entrado en pre-concurso de acreedores la empresa por la que presuntamente intermedió Víctor Daldama logró sin apenas actividad anterior adjudicaciones por valor de 53 millones el proceso está siendo tramitado por el juzgado de lo mercantil de Zaragoza ciudad en la que la empresa la trama Coldo mantiene su sede entre los detalles no están los importes pagados si es conocido que esta compañía fue una de las más beneficiadas por los contratos de mascarillas bueno esto y la con todas las tramas que fueron montando en distintas comunidades autónomas y esto debería de haber provocado la caída del gobierno ya que contaba como ministros porque él podría decir Sánchez podría alegar no sería verdad pero bueno podría alegar bueno yo mantengo cierto federalismo no sé lo que hacen los líderes autonómicos con lo cual no he tenido nada que ver ya pero es que cuando tú para mantener el aforamiento repescas a estos líderes regionales cuando pierden la presidencia como fue el caso de Ángel Víctor Torres o el caso de Francine Armengol y los colocas en cargos aforados como puede ser la presidencia del gobierno o ministerio pues automáticamente te manchas las manos porque lo suyo es si quieres dar ejemplo don Radez que ipso facto los destituyas y digas hasta que se aclare voy a mantener su presunción de inocencia pero hasta que esto se aclare los aparto y que de esta forma la justicia ordinaria pueda obrar que hemos visto que no que los ha furado para que vayan a las saladas de lo penal del supremo donde está el teniente fiscal la señora María Ángeles Sánchez Conde protegida de Cándido Conde Pumpido la diada vamos a hablar ahora de política territorial y ya pasamos a la política internacional y la economía el fracaso la diada independentista contrasta con las colas para visitar el buque El Cano en Barcelona sin embargo yo no considero que esto sea una buena noticia porque no interpreto esto como que se haya desinflado el independentismo sino como que el independentismo por culpa de los balones de oxígeno de Sánchez para continuar en la Moncloa ha logrado los objetivos marcados y que por ende ya no tiene razón de ser la causa porque ya han conseguido las conquistas que reivindicaban es decir se cedió al chantaje indultos amnistía competencias un trato asimétrico que perjudica al resto de España como es la condonación de la deuda como entregar rodalíes que se ha hecho con fondos de todos los españoles un trato desigual donde comunidades más desfavorecidas se ven damnificadas en resumidas cuentas ceder al chantaje hasta que se les ocurra un chantaje nuevo este miércoles se confirmaron los peores pronósticos para el independentismo apenas 73.500 personas y es decir que el independentismo si tomamos los resultados del 23J derrotado hablábamos de 5 diputados para Junts más 2 que le cede el PSOE 7 para que tengan grupo propio lo mismo con Esquerra con 2 cedidos por sumar interpretamos por tanto que ya se podría haber logrado pues con los propios mecanismos que tienes dentro del estado derrotarles y que Sánchez revive la figura de Puigdemont ceda las pretensiones porque había perdido las elecciones y quiso gobernar a como de lugar es decir antepuso su interés particular y como consecuencia pues estamos en una situación mucho peor pero con Sánchez de la Moncloa que es lo que quería lograr a como de lugar política internacional el gobierno laborista del Reino Unido planea alojar a los delincuentes liberados en hoteles como ya hace con los inmigrantes ilegales yo recuerdo también que están poniendo penas durísimas a quienes ponen tweets contrarios al gobierno y a su política migratoria delincuentes liberados en Reino Unido incluso agresores sexuales serán alojados en hoteles y lo ha asegurado la ministra de justicia Sabana Mahmoud nombre y un apellido super inglés como sucede cada vez que se libera un preso el personal de libertad condicional está trabajando arduamente para preparar planes de liberación pero estas personas no habían cumplido su deuda con la sociedad Maduro se dispone a romper todas las relaciones con España por presionar al gobierno contra el mundo González y se vayan de aquí los representantes de la alegación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los consules y nos traemos a los nuestros de allá el parlamento venezolano controlado por el chavismo prepara este miércoles una resolución que espera aprobar posteriormente para instar al gobierno de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas consulares económicas y comerciales con España en la sesión de hoy el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez por cierto es el hermano del si Rodríguez pidió a la comisión de política exterior una reunión inmediata para romper relaciones y además Rodríguez pidió también que la resolución establezca que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato abrimos ahora el bloque de economía con dos noticias que dos noticias que adelantaban la escaleta fiasco del bono social de la luz 3,5 millones de hogares no lo cobran y las rentas altas se benefician más las rentas altas saca más provecho de la subvención que las bajas lo demuestra la tasa de cobertura que mide el porcentaje de hogares que reciben la prestación sobre el total que tendrán derecho a ella y finalmente Correos anuncia el germen de un banco público sin tener claro en qué consistiera y genera muchas dudas unos para menos Pedro Saura presidente de Correos ha intervenido en entrevistas esta semana anunciando como una gran revolución la puerta en marcha de un banco por parte de su compañía bueno gran revolución desde 1917 sí con las mismas políticas rancias que no funcionan y generan pobreza Saura ha hablado de recuperar los antiguos valores de la caja postal y con la capilaridad de la red de oficinas de Correos repartida por toda España podrían ofrecer a los clientes servicios financieros yo os recuerdo que servicios como Western Union y como los que ofrece Correos sirven básicamente para que inmigrantes envíen a sus países de origen el dinero que cobran de ayudas pero bueno esto como siempre lo público no tiene ningún incentivo para funcionar y además lejos de servir para ayudar al más desfavorecido suele servir para crear tramas y perjudicar al sector productivo el plan puede sonar bien pero no se sabe muy bien cómo va a llevarse a cabo desde Correos explican que el propósito es crear una entidad de dinero electrónico es decir acabar con el papel moneda y acabar de esta manera con que la gente pueda tener control sobre su propio dinero y también hablan de que se permita a la empresa convertirse en un emisor de dinero electrónico y ofrecer servicios financieros entre ellos permite con dinero precargado realizar pagos de comercio físico y online y retirar el efectivo pensad que si se retira el efectivo el gobierno va a tener muchísimo más fácil aplicar leyes liberticidas como disponer de tus ahorros en aras del interés general que es el interés del presidente de turno o por ejemplo que si la abuelita le quiere dar la paga al nieto pues que tenga que pagar impuestos y otra serie de canalladas más realmente yo no veo la buena noticia por ningún lado y con esta noticia a mi criterio mala que siento un precedente peligroso damos por finalizado el podcast de hoy día 12 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme gracias